Dos candidatos a la alcaldía de Yotoco tienen el mismo nombre y la foto que a cada uno corresponde en el tarjetón que los electores marcarán el próximo 27 de octubre podría prestarse para una confusión que beneficiaría a uno de los dos en contienda. Por lo menos eso asegura el denunciante. Lisset Romero informa. El caso fue expuesto durante una reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral realizada en Cali. El frustrado candidato denunciante asegura que el candidato blanco se ve afro y el afro más bien blanco. Sabemos que esto es un manejo de la oposición o del continuismo del municipio de Yotoco que simplemente lo ha traído a este señor que ni siquiera vive en Yotoco, vive en el municipio de Buga. Lo extraño, asegura Jairo Torres, es que el otro candidato desconoce las problemáticas del municipio y se pregunta cómo podrá gobernar. Por eso exige la reimpresión de la tarjeta electoral. En este sentido estamos adelantando las investigaciones y en lo que no es de nuestra competencia remitiéndole evidentemente a la Tribunal de Garantías Electorales. Por el momento, el candidato Torres Ospina espera que la registraduría acepte su derecho de petición y sea atendido favorablemente su requerimiento.